De inmediato, el primer caso que les ponen a Elías Santana, atención con dominio de Venezuela, dice así Elías, lo moroso son los que más consumen agua, te pregunto, te pregunto Elías, ¿puedo suspenderle el hidroneumático y que busquen el agua en el tanque? Y también, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, la primera respuesta es no, no le podemos suspender el servicio de agua a los morosos, no tenemos esa facultad, la Junta de Condominio que lo haga, se está poniendo al margen de la ley y se está arriesgando a ser sancionada. Y la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, les recomiendo visitar el canal de YouTube de micondominio.com.tv, allí están los videos de la doctora María Alejandra Parra y hay otros profesionales también que hablan de qué se hace con respecto a la morosidad, que va a ser justamente, quédense con nosotros porque vamos a tratar varios casos que tienen que ver con la morosidad y la interrupción de los servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!